Visité el Centro de Servicios Financieros en la ciudad de Bogotá. Debo resaltar con complacencia cómo observé que hay unos equipos articulados trabajando en pro de la formación con calidad, con pertinencia y visionaria para nuestros aprendices, para que ellos logren insertarse de forma exitosa en el mundo globalizado que les va a tocar apuntar como profesionales. Tuve la fortuna de inaugurar dos laboratorios, una experiencia que me marcó gratamente, observar cómo a través de diferentes herramientas tecnológicas, personas con limitaciones visuales están recibiendo capacitación al interior del SENA. Esta reunión con los voceros de los aprendices me permite determinar a ciencia cierta hacia dónde debemos redireccionar nuestra entidad para que ellos logren encontrar un empleo digno y docente y lo más importante, ser felices como seres humanos. Gracias. 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 Gracias.